Hola, nuevamente bienvenido al Centro Digital de Marketing. Hoy quiero hablarte acerca de cómo manejar una imagen a través de tu sitio web. Si no tienes un sitio web o si ya tienes un sitio web y quieres mejorarlo, quiero enseñarte en este curso a que puedas aprender o utilizar las mejores herramientas para que tu web sea una web que te ayude a manejar una imagen en internet y también te ayude a vender, a conseguir nuevos prospectos, nuevos clientes que puedan enriquecer las visitas de tu web. Quiero enseñarte en este curso a que una web tiene que poder verse en cualquier dispositivo, ya sea un smartphone, un iPhone o en cualquier máquina o computadora conectada a internet. Si bien es cierto, la tecnología avanza cada día, cada día las estadísticas nos dicen que estos equipos móviles son los que se están usando más para obtener información en internet. y tu página debe adaptarse a esos formatos y a esas estructuras de internet. Quiero enseñarte a que tu web no solamente sea una web amigable, que sea una web vendedora, sino que te ayude en la parte de tecnología a que tú puedas obtener los mejores resultados para tu web. Lo importante de este curso es enseñarte a que utilices esas herramientas, herramientas no solamente para que se vea bien, sino herramientas de posicionamiento web, herramientas como Google Analytics, que te va a ayudar a entender de dónde vienen las visitas de tu página web, hacia dónde están direccionadas los links de tus páginas interiores, que van a ayudar a que tú puedas mejorar esta imagen. Quiero invitarte nuevamente a que conozcas en www.centrodigitaldemarketing.com nuestra web para que podamos seguir ayudándote y asesorándote en este tema. Muchas gracias.